El agua que bebo eres tú, el aire que aspiro eres tú, el que entiendas quiero eres tú, eres tú, eres, tú eres loco para mí Éxitos de oro Yo quiero que todo el mundo levante los bracitos y arriba ¿Qué? Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba y arriba Una bulla para Dina Faucar Es el cariño de Guaraz, Acash, Perú ¿Dónde está mi gente de Guaraz? Guaraz Guaraz, guaroco, guaroco, sí, sí, guaroco, guaroco, sí, sí, guaroco, guaroco, sí, sí, guaroco, guaroco, sí, sí ¡Arriba! Lo cantamos, lo cantamos Vamos Maribel Vázquez Todo empezó como jugando Nunca pensé quererlo tanto Un poquito más fuerte, dos Todo empezó como jugando Nunca pensé amarlo tanto La familia Lázaro Pero ya ves, te quiero tanto Aún así, no estás conmigo No importa si, esta es la noche Mi corazón, te sigue amando Para siempre, para siempre ¡Bisqui, brisqui! ¡Qué! ¡Sí, sí! Año 1998 Grabamos esta linda canción Todo empezó como jugando Autor de este lindo tema El poeta Jory Campos ¡Éxitos! ¡Canta! Solo es si nos dina Solo es que es el cariño de la señora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos a Amelia, Eliader, Berenice y Henry de Chipote! ¡La gente de Chipote! Te amo demasiado ¡Con los brazos arriba! ¡Sí! Nací para quererte Nací para adorarte Si yo vivo mil años Mil años Mil años Dina Dina Paucar Y los internacionales Guaracina y sus sabores Super elegantes del Perú Festival musical Al cielo quiero gritar Para el que te sigo queriendo Y al que me convenció Que te sigo amando Esta es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando A veces seio A veces se yo A veces se yo La puerta entrecerrada Pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todos son los que sueños ¡Ey, Vitamara! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, Xangulia, Xangulia! ¡Yongos, agaiku, yaiku! ¡Gracias, Juaraz! ¡Tagay, gratu! ¡La gente de Trujillo! Cuando las mujeres Sabemos querer, queremos Sin condiciones, ¿sí o no? Invita a los amigos de Fuego Producciones Fuego, Fuego Producciones, Fuego, Fuego Fuego Producciones Fuego Producciones Fuego Producciones Ángel, con cariño Solo me queda recordar Que un día fuiste mi amor, mi gran amor Que hermoso Solo me queda recordar Un día fuiste mi amor, mi gran amor Pero el destino nos separó, no sé por qué Cuando más te amo, mamá nos separó No te prometo mi dulce amor, no olvidarte ¿Por qué? Porque fuiste y serás mi gran amor El único, el único Ay Dios mío, Fuego Gracias Fuego Producciones Fuego Producciones Cuando cierro mis ojos, sí, pienso en ti Aún me queda tu recuerdo Aún me queda tu recuerdo Que seas feliz con que tú estés, mi gran amor Solo me queda tu recuerdo Solo me queda tu aroma Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Porque fuiste mi gran amor Los amigos de Puno, Juliaca La empresa Ecosac, con cariño Ecosac, Ecosac Ecosac Juliaca, Juliaca Puno, Puno Juliaca, Juliaca Puno, Puno Juliaca, Juliaca Para el Chila Para el Chila Y nos vamos señores No vamos, no vamos, no vamos, no vamos Muchas gracias Muchas gracias Y si quieres a Ina Pauca Repite conmigo Dina te queremos Dina A fuerte Dina El cariño de Guaraz Para ti Dios hermosa Dina Pauca En estas fiestas patrias Gracias Guaraz Perú Sin amor Muchas gracias Gracias Guaraz Bendiciones para todos A las mujeres Y los varones sinceros Hasta una nueva oportunidad Guaraz Mil gracias De corazón Gracias Permiso Los aplausos para Dina Pauca Gracias